En teoría, fue desarrollada en Francia. Aquí, ¿qué nos dicen, muchachos? Aumentar la eficiencia a través de la disposición de los componentes de la empresa y de su interrelación. Aquí, muchachos, ya estamos hablando de la integridad, que es la parte 3 del proceso administrativo. Él ya nos está diciendo que para que algo funcione, todos tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que tener que la anatomía de la empresa es la estructura. Volvemos a lo mismo, estamos hablando del organigrama. Las fisiologías es el funcionamiento. ¿Qué son las fisiologías, muchachos? Las necesidades de cada persona, de cada puesto. Eso, ¿qué nos va a dar igualdad? Al funcionamiento. El enfoque es de arriba hacia abajo. Desde arriba, muchachos, tenemos que, nada de que soy el jefe, no me molesten, estoy ocupado. La persona a cargo tiene que estar al detalle de cada necesidad de la persona, sea en estructura o sea en funcionamiento. El enfoque del todo hacia sus partes. Aquí ya tenemos que él está agrupando por departamentos, por áreas. Predominaba la atención en la estructura organizacional con los elementos de administración. Volvemos a lo mismo, muchachos. Él ya nos está diciendo que hay que segmentar al personal con sus diferentes capacidades. Subdivide la empresa bajo la centralización de un jefe principal. Así conocemos a las áreas y los responsables de área. El énfasis en la estructura es su principal característica. Se fijan, Taylor nos dice que para que una empresa funcione hay que hacer las cosas. Pero ya entra Henry Fayol y ya nos dice, depende de la estructura, es cómo te va a funcionar la empresa. Y nosotros, en la materia de administración, muchos, vamos a conocer cómo funciona cada estructura, desde las necesidades de los empleados hasta las necesidades de la organización. Ok, por favor, ¿quién me ayuda con los 14 principios de Henry Fayol? A ver, Alexa, a ver, Alexa, por favor, los primeros tres. Y luego alguien, otros tres. Bien, Alexa, gracias. A ver, ok No sé si puede empezar Emiliano y luego yo Es que tengo que abrir mi tarea Ah, perfecto, no importa Ok, van tres Emiliano Tres Celia Y tú eres terceras, Alexia, ok Para que no te apresures Entonces Emiliano, Celia y Alexia Van tres, tres, tres A ver Emiliano, empezamos, por favor Nada más las tres primeras, ¿verdad? Es que se me trabó un poquito Sí, sí, no importa muchachos Adelante Dice, primer principio Unidad de mando es aquella en donde Un empleado de la empresa debe responder Recibir órdenes e informar a un único superior El segundo principio es Autoridad y responsabilidad Cada directivo de la empresa En cualquier nivel debe tener Una autoridad que esté perfectamente equilibrada Con sus responsabilidades Y la tercera El tercer principio es Unidad de dirección Todas las actividades de la empresa Que tengan una misma naturaleza Y un mismo objetivo Deben estar dirigidas por un mismo mando Ay, perdón Emiliano En el tercero se trabó poquito No, no te escuché al principio Ah, ¿sí me escuché ahorita? Sí, pero no me hace el tercero no Ok, nada más El tercer principio dice Unidad de dirección Todas las actividades de la empresa Que tengan una misma naturaleza Y un mismo objetivo Deben estar dirigidas por un mismo mando Así es Muchas gracias muchachos Se fijan Unidad de mando Debemos de responder a un solo jefe Un jefe O sea, si eres el jefe de mantenimiento No vas a andar dando órdenes en compras Porque no sabes Porque como nos lo dice en el tercero Unidad de dirección La persona especializada Es la correcta Imagínense el de contador Diciéndole al muchacho Que arregla Las refrigeraciones No, así no se hace Y luego el muchacho va con su jefe Y es que fulanito o fulanita No Vamos por partes Unidad de mando Unidad de dirección Y seguimos con Celia Gracias Emiliano A ver Celia A los otros tres por favor Profe Este Él dijo sobre la unidad de mando Y la de dirección ¿Verdad? ¿Y cuál? Sí ¿Cuál fue la primera Emiliano? Es que yo lo tengo Pero con otras palabras El primero fue Unidad de mando Ajá El segundo fue Autoridad y responsabilidad Ah, sí, sí Y el tercero Unidad de dirección Ah, muchas gracias Emiliano Si es que yo lo tengo Como funcionamiento De no sé qué Porque yo no saqué De otro libro Es que yo lo tengo A diferencia Fíjense Yo lo tengo Por eso lo dejo Que a ustedes Yo lo tengo Por ejemplo Que inicia con La unidad de mando La llama división La tercera La que dice Autoridad y responsabilidad Yo lo tengo Como disciplina Entonces Son los mismos Pero donde están mezclados Por eso vamos a hacerlo De acuerdo Con ustedes Muchachos Igual yo se los subo Bueno, no Porque nos vamos a confundir Ok, gracias Emiliano Sigue Celia Por favor Ok, es que La división de trabajo Dice que cada persona Tiene un punto fuerte Y entonces es importante Ponerlos Donde sea más eficiente Ajá O sea, dependiendo Cual es su punto fuerte Así es La subordinación De interés individual Al general Que el interés personal Nunca debe prevalecer Sobre el interés De la empresa Y la jerarquía Que se respetó A los mandos más altos Y marcar una línea Entre los dos Ok El 5 ¿Cuál era? Después de división En el trabajo Aquí dice que Subordinación Del interés individual Al general A subordinación Ok Sí, yo Es que Los estoy marcando Los que están leyendo Junto conmigo Pero digo que yo Los tengo Cada Cada Este Autor Los sube diferente Ajá Es subordinación Del interés individual Al general Muy bien Vamos bien muchachos Quizás Los tengan como yo Todo en diferente orden Pero vayan marcando Vayan buscando Y vayan marcando Los que ya van diciendo Sus compañeros Muchachos Así lo estoy haciendo yo Ok Y 6 Jerarquías Ok Muchas gracias Celia ¿Quién sigue? La niña que va a abrir Su tarea Yo Yo Ahora yo Ah Vale Alexia Por favor Las otras tres Bueno La otra es Centralización Que es una estructura Totalmente Centralizada La cabeza De la organización Tiene toda la autoridad Y poder Mientras que en una Descentralizada Esas funciones De autoridad Y poder Se reparten Y comparten Entre los mismos Mandos Y secciones Otra es La disciplina Que básicamente Es el respeto A las Normas Y procedimientos Y la última Es el orden Pues el orden De las cosas Cada cosa en su lugar Y un lugar Para cada cosa Y el orden social Que se busque Que esté el Hombre adecuado En la función Y lugar adecuados Muy bien El último ¿Cómo tienes Tu tema Este Alexia? Yo no ¿El último? ¿El último? Ajá ¿Cómo ¿Cómo dice la frase? ¿Cómo la llaman En tu apunte? No lo encuentro En los míos A ver División Autoridad Disciplina Unidad de mando Unidad de dirección Eso sí lo dijiste Subordinación Disciplina ¿Cuáles tres Dijiste Alexia? Dijiste Centralización Disciplina Y orden Ah Muy bien Gracias Es que Uno Yo No lo encuentro Ah ok Es que yo lo tengo Hasta el último Muy bien Ok Muchas gracias Alexia A ver Aquí tengo ¿Alguien más Levanta la manita Muchachos? Bueno Lo voy a decir Al azar A ver Abner 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 no está A ver Otros tres Por favor Remuneración Es importante Contar con empleados Que están motivados Y que sean Totalmente productivos La remuneración Debe ser Coherente Y justa Para todos Para que se sientan Felices En sus trabajos Y de esta forma Aumentar la productividad Muy bien Equidad Remarca que Los trabajadores Deben ser tratados En todo momento Con equidad Amabilidad Y por igual Independientemente De su función O procedencia Todos merecen Ser tratados De manera justa E imparcial Y Estabilidad Este principio Fundamental Hace referencia A la importancia De la estabilidad Del personal Es decir De la especialización Ok Este principio Ok Y luego ¿Tienes iniciativa? Ah sí También lo tengo A ver Ok ¿Qué es la iniciativa Por favor? Iniciativa De forma clara La importancia De la Ah Ok Me equivoqué Ahí La iniciativa De cada trabajador Para realizar tareas Es decir La flexibilidad Y libertad Para poder aportar Valor En su puesto De trabajo Muy bien Y ya de una vez Espíritu de cuerpo Ok Profe ¿Tienes? Sí En este caso Se promueve El trabajo En equipo Esencial Para que haya Colaboración Y participación En todos Los aspectos Además Es vital Para la unidad Entre todos Los miembros De la empresa Ok Muchas gracias Samner Muchas gracias Muchachos Se fijan Muchachos Estos 14 Principios De fallol Son los que yo Intento hacer En la clase Y es lo que Vamos a hacer Ahorita Pero bueno Se los voy a decir Más al ratito Listo Muchachos Dudas Yo solamente Hay uno Que me brinca O sea Bueno Que no me Convence Igual Y por la Verandeja Lo busco Es el De centralización La autoridad A la hora De tomar Decisiones Debe estar Repartida En forma Equilibrada Sobre todo Aquí está Aquí está La frase Fallol Propone La centralización Que implica Una cierta Concentración De autoridad En manos De la parte Más elevada De la jerarquía Es bien difícil Muchachos Cuando un jefe Supremo No está Involucrado Con las necesidades Reales Una empresa Este Que no está Con la necesidad Yo se los puedo decir Por ejemplo Aquí en UVM Somos centralizados Porque venimos Desde México Pero realmente Siempre Siempre Nos están Tomando en cuenta A todos Siempre nos hacen Este Cuestionarios Nos responden En fin Pero En empresas Que no saben Y yo lo veo Mucho más En las Espero Y no me ¿Cómo se dice? No haga yo Un mal comentario Pero yo lo noto Mucho más En las empresas De gobierno O sea Hay cosas Que yo digo Hijo Bueno Será que Como yo estoy En una empresa Aquí como en UVM Que Para todo Rápidamente Nos responden Nos ayudan Nos apoyan Me topo Con empresas De gobierno Que te topas Con pared Porque muchas decisiones No las toman aquí Muchachos Vienen desde el DF Y las necesidades De cada Situación De cada lugar De las empresas No son las mismas Por ejemplo Ustedes estaban Muy chiquitos Pero hace años Se estaba peleando Mucho por los horarios Escolares Porque aquí Y ya se regresó A lo mismo Ustedes como niños Iban a las escuelas En el mero calorón ¿Sí me explico? Entonces Se peleó Por horarios Es por eso Que ahora en diciembre Salen más tarde Porque reponen horas Que no Que antes entraban En agosto Hoy entran A finales de agosto Entonces Se tiene que Yo lo veo En mi opinión Muy personal Muchas empresas De gobierno Que se toman Decisiones En el centro Del país No se informan Cómo están Las diferentes Situaciones Entonces Imagínense En una empresa Si la persona La mayor La que tiene Mayor jerarquía No está De manera Empática O no conoce Las necesidades Desde Desde el Puesto más bajo Y ojo Al decir El puesto más bajo No quiere decir Que por eso No es importante Pero pues A nivel organigrama Por eso le decimos El puesto más bajo Que a final de cuentas Cualquier puesto Es importante Pero ya El nivel de pago El nivel salarial Ya dependemos Ya entramos Más que nada En el análisis De puesto En el nivel De estudios De las personas Pero todos Los puestos Son importantes Y no todas Las jefes Lo entienden Entonces Si ustedes De grandes Trabajan en gobierno Por favor Tomen decisiones De acuerdo A donde Está la ciudad Las costumbres De la ciudad Yo El otro día A mí me pasó En el banco Le dije Por favor Ya no me estén hablando Cómo es posible Que me están hablando Desde las 7 de la mañana El señor del banco Se enojó Y me dijo Mentirosa Porque ellos empezaban A hacer sus llamadas A las 9 de la mañana ¿Dónde está el error Los muchachos de ellos? ¿Dónde creen Que está el error Del banco? Tal vez que son de México ¿Perdón? En el bar Exacto ¿Saben cuál fue el error? Pues que ellos Empiezan a su llamada Más a las 9 Pero alguien de ahí No sabe Que aquí en el norte Son dos horas menos Porque a mí el señor Me dijo No puede ser señora Las llamadas de nosotros Son a partir De las 9 de la mañana Disculpa Le dije Yo estoy en Mexicali Y me colgó Entonces Esos pequeños detalles Muchachos Este Hacen la diferencia A ver Déjenme abrir Mande Mi pregunta Maestra Aquí mi pregunta Viene Aquí viene ¿A qué viene tanto alboroto Con un par de horas? O sea Si bien para ellos Estás a las 9 Y a ti es a las 7 Y te dicen de que No pues Este El horario Pues Cambia ¿No? Por esto Las llenas horarias ¿Cuál era El punto ese Alboroto pues? El que Ellos Ni se tomaran El tiempo de saber Ah pues de que Es de otra región O de otra zona horaria Que tú le estás Hablando a una persona A las No es Por ejemplo Si tú trabajas En el banco Y quieres Hablar con una persona De números De contratos De trabajo A las 7 de la mañana Yo apenas Me estoy trasladando Yo apenas A las 8 Voy a estar sentada En mi oficina Esa es la importancia De los horarios Si tú me estás buscando A las 4 de la tarde En México Y no te contesto Es porque a lo mejor Yo no estoy sentada En mi escritorio Porque aquí son las 2 Y es mi horario De comida Si me explico Ahí es la importancia De los horarios Yo a las 7 Ahorita pues estoy En mi casa Pero cuando No estamos en pandemia En la vida Yo Ahorita contesté Porque aquí estoy Pero En horario normal Digo Sin pandemia A las 7 de la mañana Yo ando corriendo Agarrando llaves Subiendo el niño Al carro Porque es la hora De traslado Esa es la importancia De los horarios Sí, sí 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 me comprendo Sí me voy a entender Sí, profe Ah, quiero que sí Estas Por eso Imagínense ustedes Como vendedores Que quieren Son las 9 de la mañana Y quieren agarrar A la muchacha Que Ustedes le quieren vender Las hojas de la impresora Y quieren hablar Con la muchacha De compras Y le están marcando 7, 7, 20 7 y media Pues la muchacha Todavía no llega Entonces Ahí es este Los detallitos Tan importantes Por ejemplo A nosotros en UVM Aunque los horarios Son de México Siempre nos dicen Es horario México Y nos dan Dos opciones Puedes entrar A esta hora Yo hay cursos Que los he tomado En la noche Porque pues Se me acomodan Pero siempre Cuando ustedes Entran a trabajar Así pues Den dos Tomen cualquier detallito En cuenta Y eso Se convierte En dinero Imagínense Que ese muchacho Del banco Este Se dé cuenta Que realmente La persona La que buscaba Estar en su escritorio A las 9 A lo mejor Agarra un buen Contrato O una buena Venta Recuerden Cualquier decisión Se convierte En dinero Muchachos Esa es la cuestión En administración Entonces Cualquier Aquí por ejemplo Nos habla De los traslados Hay empresas Muchachos Que a sus Empleados De la noche Los lleva Bueno Hace mucho No trabajo En maquiladora Cuando yo trabajaba Que no había Ubers Y eso Este Les rentaba Un taxi A las muchachas De la noche Y las dejaba Cerca de su casa Porque eran muchachas Que salían De madrugada ¿Qué gana Con esto La empresa Muchachos Está invirtiendo En el taxi Porque a esa hora Ya no había Camiones De maquiladora Ya no había El servicio Ya no le daban A la empresa El servicio Pero ¿Qué hacía La maquiladora? Muchos Rentaba el taxi Las muchachas Se iban seguras Y así Ellos Cumplían Socialmente Y responsablemente Y las muchachas No renunciaban Al trabajo Y seguían Manteniendo La buena Mano de obra Porque si una empresa Muchachos Invierten Ustedes Es porque Ustedes Están siendo Valiosos Para la empresa Y que mejor Que sentirse Valiosos Eso muchachos Lo vamos a ver Más Yo creo que La otra semana Lo vamos a ver En la pirámide De necesidades Cuando un empleado Se siente Valorado Más allá Más allá De una buena Paga Muchachos Yo soy A mí cuando Si alguien Me llega a preguntar Y te pagan Bien En cualquier puesto Muchos Muchas veces La buena paga Es más allá También del dinero Es la aceptación La tranquilidad El crecimiento Personal En fin De eso Nos habla Henry Fayol Y vamos a ver Creo que ustedes Ya lo han de haber visto El triángulo De necesidades Pero bueno Esto lo vemos Más adelante ¿Alguna duda Muchachos? Comentario ¿Cómo la ven ustedes? Ustedes pueden opinar También, ¿eh? Muchachos Toda opinión Y sobre todo En el mundo laboral Es válido Porque cada quien De acuerdo a sus necesidades Tiene un este Una manera De ver las cosas Y es muy válido Muchachos A ver Tengo Ay, Emiliano Veo tu manita levantada Yo le quería preguntar Dime Y a pesar de que No sé Ya sea en una empresa O en cualquier otro ámbito Pues también A pesar de que No sé Lo único que puede Es aportarse Experiencia Es lo más Eres un activo importante ¿No? Porque sé que no No sé si aplica Para lo mismo Pero por ejemplo En los deportes Este Ya sea básquet O fútbol Pues siempre hay un jugador Que no sé Que nada más es banca Que no juega Pero tiene mucha experiencia Y aún así le pagan En una empresa Puede aplicar lo mismo Que sea una persona Que a lo mejor No trabaje mucho No tenga tantas Obligaciones Pero que la propia experiencia Le es importante Para la empresa Para que eduque A los otros nuevos Sí La verdad Sí Mira Por ejemplo Yo conozco Dos personas Que trabajan En Estados Unidos Creo que trabajan En una compañía De gobierno Pero ellos Aunque están en su casa Se les llama guardia Has de cuenta Eres el ingeniero ¿No? Y tú no trabajas Sábado y domingo Pero Digo Me imagino que hay Un tipo de remuneración Pero estás en tu casa Con el teléfono En guardia Por si llega a suceder Algo catastrófico Un fin de semana Eres tú El otro fin de semana Tu compañero Aunque estén En fin de semana Están en guardia No sé Ya depende El tipo de contrato Aquí lo que sí sé Ese tipo de personas En empresas Se les llama Staff Ellos por ejemplo Digo Igual y depende De los tipos de contrato Pero cuando son personas Con experiencia Son a las personas Que se les invita Cuando hay juntas Importantes A tomar decisiones Sus decisiones Tienen un peso Entonces Esas personas Más que nada Son este En inglés se le llama On board Algo así Y aquí en México Es el staff Que no estás En la nómina A lo mejor No te pagan En vacaciones Pero te pagan Un cierto dinero Como un contrato O sea No eres de la empresa Pero si sale Un dinero justificado A tu cuenta Porque eres Asesor Por así decirlo Eres un asesor Igual en los deportistas Así es Eres un asesor No te ponen a jugar Para no arriesgarte Físicamente Pero en caso De una necesidad Entras a la cancha Y ahí viene El buen pago ¿Verdad? Entonces ahí depende Mucho de las negociaciones Pero sí Sí se llega a dar En cualquier ámbito Muchachos Por ejemplo Las personas Que se dedican A dar consultorías Son personas Son personas Con mucha experiencia Pero aquí Lo importante Es que esas personas Se mantengan actualizadas O sea Esas personas Tienen que estar siempre Por eso cobran tanto Muchachos Porque también Esas personas Invierten mucho Están tomando cursos Certificados En fin Van creciendo Junto con el mundo Por así decirlo ¿Algún comentario más Muchachos? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Okidoki Ah muchachos Todo eso que estamos viendo Es para su segundo parcial ¿Eh? Ahorita vamos a hablar Del De su examen Porque ya sé que mañana No los voy a tener A la mayoría Ya vi que no los tengo Siguiente título muchachos Escuela Neumano Relacionista Ya vimos Con fallor La teoría clásica Ahora Vemos La teoría Del comportamiento Muchachos Aquí donde vamos a ver Lo del triángulo Y todo eso Aquí muchachos Vamos a hablar De las necesidades De las personas Su comportamiento Individual Que los motiva Para ser mejores En las empresas Muchachos Aquí entran Sus gustos La manera En que creció Esa persona Aquí es Comprender Si alguien va A ¿Cómo se llama? A psicología Estas personitas Que venía en la foto Las van a tener Muy presentas Muchachos Permítanme Voy a meter a mi perrita Porque ando muy Escandalosa Permítanme Ay perdón muchachos Perdón Ya fui a calmarla Ok Escuela Teoría del comportamiento Muchachos Ok A ver Dos minutitos Les presento el tema Y ahorita hablamos De su examen Muchachos Ok Escuela Teoría del comportamiento Escuela Neumano Relacionista Muchachos Aquí en la primera Personita Que vamos a ver Aquí está El triángulo Muchachos ¿Ya lo vieron En secundaria O en alguna otra Materia Muchachos? La verdad Profe No me acuerdo Ah Ok Perfecto Aquí lo vamos a ver ¿Mande? A mí me dieron algo relacionado En primera secundaria En la materia De asignatura estatal Pero la neta No me acuerdo Sí, sí Porque Este Creo que sí lo llegamos a ver En secundaria Pero muy por encimita Aquí muchachos Aquí muchachos Nos va a ayudar A estos siete pasos A ver ¿Cuántos tenemos aquí? Un Mande Ok A ver Abraham Maslow Muchachos Es la jerarquía De las necesidades Este Este triángulo No está tan derechito No me quedó tan bonito Pero muchachos Cada piso Es importante Ojo El de abajo Igual Y búsquenlo ustedes Ahí en sus aparatos Porque Ya viendo aquí El triángulo No está tan cerradito Pero lo que nos dice Este triángulo Muchachos Por ejemplo Abajo Dice Fisiológicas ¿Por qué está en el escalón Más grande Muchachos? Porque es la necesidad Primordial Para ir avanzando En cada escalón Muchachos Tenemos que ir cubriendo No podemos brincar A seguridad No podemos brincar Autorealización Si no tenemos cubierto Cada paso Y para ir avanzando Se va haciendo Más chiquito El escalón ¿Por qué? Porque Vamos avanzando Y más chiquito El escalón Quiere decir Que ya cubrimos El mayor El más grande Que son las fisiológicas ¿Cuáles son las Incesidades fisiológicas? Muchachos Son las Necesidades básicas Del ser humano Es Desde las necesidades De De tu cuerpo Tu necesidad De comer De beber agua De dormir Toda necesidad De tu cuerpo Muchachos Todo lo que Necesitamos cubrir Para poder avanzar Imagínense Somos millonarios Pero no nos sentimos bien Estamos enfermitos No tenemos agua No tenemos comida ¿Cómo? Pues Imagínense No tenemos Necesidades fisiológicas No podemos andar En la vida Con seguridad Porque nuestro cuerpo No está funcionando Esas son las necesidades Fisiológicas Muchachos Ustedes pueden buscar En sus Aparatos Y van a ser Muchas Muchas necesidades Fisiológicas Pero a grandes rasgos Eso es Muchachos Son las necesidades Básicas De nuestro cuerpo ¿Cuáles es? Ya cubrimos Esas Necesidades Vamos a subir Un escalón Vamos a tener Una seguridad ¿Cuál es esta Seguridad Muchachos? Sentirnos bien Ok, ya cubrimos Nuestro cuerpo ¿Cuál es el De la seguridad Muchachos? Saber que tenemos Una familia O una persona En quien confiar Saber que estamos En la escuela Y nadie nos agrede Saber que en el trabajo Ahora sí que lo que Conocemos como el bullying ¿No? Esa es la seguridad Muchachos Que saber que estamos En un lugar Correcto Que si llegamos A sufrir Algún tipo de Alteración Caída Lo que sea Que tenemos Un lugar Donde cobijarnos Ya sea en casa Con familia Con amigos Con familia adoptada No lo sé Pero saber Tener nosotros La seguridad Que tenemos Donde Cubrirnos Y ahora sí que Las personas Que nos echan porras ¿No? Ok, si se fijan Vamos avanzando Estamos bien físicamente Somos felices En nuestro Campo Individual ¿Qué sigue Muchachos? Aceptación social Más allá De las personas Que nos quieren Porque Somos su familia Imagínense lograr La aceptación social Convivir con gente Que no creció Con nosotros Muchachos Aceptación social En el trabajo Aceptación social En la escuela En un intercambio Con tus vecinos No lo sé No lo sé Esa es la aceptación social Muchachos Ya vamos cubriendo Que nos sentimos bien Que tenemos un lugar Donde cobijarnos Que tenemos personas Que nos quieren Miren Hasta lograr Que nos quieran Si jugamos algún deporte En fin Que sigue Muchos El reconocimiento Ey Necesito que me reconozcan Que soy buena Que soy buena docente Que soy buen alumno Necesito que me reconozcas Que soy buen hijo Buen hermano Buen amigo Buen trabajador Si tú muchachos Se sienten bien físicamente Se sienten que hay gente Que los quiere Que a nivel social Son aceptados Y que lo reconocen Pues llegamos A la autorrealización Muchachos La autorrealización Es cuando Ya cumplimos Podemos ir avanzando Y nos da seguridad Para lograr capacitarnos Entrenarnos Cuando digo Entrenarnos Muchachos Es este Entrenamientos Laborales Digo igual Y pueden ser En deportes Por supuesto Sobre todo Con ustedes Que son estudiantes Pero sentirnos Con una autorrealización Muchachos Nos vamos empujando Nosotros mismos Para seguir avanzando En nuestro campo laboral Eso es cubrir La jerarquía De las necesidades Muchachos Eso es lo que hablaba Hace ratito Entonces Dudas Comentarios Es el primero A la primera persona Hablan más De la escuela De la teoría Del comportamiento ¿Alguna duda Muchachos? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Comentario? Entonces Ustedes Y es por etapas Muchachos ¿Eh? No quiere decir Que porque ustedes Están chiquitos Falta mucho Para el autor No Ustedes como estudiantes Como hijos Como vecinos Como sea Ustedes Se van poniendo Pequeñas metas Estoy bien aquí Pues estoy bien Vayan a Se pueden analizar Estoy bien aquí Estoy bien aquí Me falta aquí Me sobra aquí O sea En fin Y ya un estudio Más a fondo Pues ya es así Como que detectar Que necesidades Falta Pero eso ya es En el rollo psicológico Ya saben Si van a la psicología Muchachos Esta teoría Del comportamiento Porque se puede hacer De manera individual Se puede hacer A nivel Sobre todo A nivel Eso es a nivel Individual ¿Ok? Recuerden La escuela Neumano Relacionista Es de relación Teoría del comportamiento ¿Cómo soy yo Que afecta En mi productividad De la empresa? Y el primero Que vimos Fue Adam Maslow El segundo Oye Esto sí es un poquito Más largo Me quedan Nueve minutos Ok muchachos Lo dejamos aquí Con Frederic Quiero decirles Los temas O qué es lo que Ustedes van a estudiar Para Quiero que lo busquen Y me digan Que ya lo tienen Porque es su material De clase ¿Ok? Así que Listos Vamos a Iniciar Con su material De clase Digo perdón De examen Cargar Aquí Voy a Muchachos Tienen Ustedes El material De clase Este El surgimiento De la administración En clase Uno A ver Déjenme A ver Busquen Yo aquí estoy buscando Muchachos A ver No No me sale A ver Surgimiento De la administración Sí Por favor Favorece Si lo tienen A mí sí me sale No me sale Ok A ver Deja Es donde habla De tres De lo que es la administración Y de tres autores A mí sí me sale En la cartita Que dice clases Sí Pero no No me A ver Ok No Nada más me sale No No me lo quiere cargar Ok Ese muchachos Es clase Uno ¿Verdad? Sí Profa Sí Profa Ok Ok Esa De la clase Uno ¿Sabe qué? Me voy a ir a mis archivos Directos Clase A ver Sí porque ahorita Lo estaba revisando Ok A ver No Entonces Ajá Porque hay uno que tienen Entonces es clase Uno Surgimiento De la administración Ese Es este Lo único Que va a venir En su examen De la clase Uno Muchachos Los siguientes temas Van a ser la clase Dos Los dos archivos Que es el desarrollo Histórico De la administración Y la administración En el mundo Antiguo Ok De parte De parte de administración Son tres Archivos Clase Uno Surgimiento De la administración No le hagan caso a lo otro A la administración Como disciplina Y la administración científica Lo vamos a brincar Para el parcial dos Clase uno Surgimiento De la administración Que les habla Del concepto De administración Y de tres Y de tres Científicos Ah ya lo pude abrir A ver Permítanme Ok Ah ok Se van a ir Déjenme a ver Ahora si me deja Compartir Pantalla Que van a Se van a ir De concepto De administración A administración Empírica Voy a tratar De compartir Pantalla Muchachos A ver Listo Ya lo tienen muchachos Lo están viendo Si profa Si profa Ah gracias Ok doki Entonces Ahí Entonces Van a estudiar Por supuesto La administración Y sus conceptos Sobre todo Para comprenderlo Muchachos Recuerden Porque Algún concepto Les puse Entonces Recuerden Que es el conjunto La organización Para lograr Una meta En fin Comprenderlo Concepto de administración Y de concepto De administración Nos vamos a Surgimiento De la administración Hay que saber De estas Personitas Ok Solamente Con Conocer Esto Muchachos Quien fue Peter Drucker Luego Quien fue Ernest Day Y Lawrence Conocer Ellos Eso Mande Mande Solo son esos Tres PDFs Los que mencionó Solo son los que Tenemos que estudiar Así es Y Lo denomina Solamente Los conceptos A ver Déjenme Si lo puedo Abrir Solamente Los conceptos Muchachos Ok Miren Clase 1 Están viendo Mis archivos Y estos dos Desarrollo Ok Ok Thank you Desarrollo histórico De la administración Y la administración En el mundo Antiguo Ok Y Nos vamos A domina Que solamente Es este Teoría Siguiente examen Ya vemos Este Ejercicios Sobre lo mismo Que estamos viendo No se preocupe Entonces Y sobre Domina Que es estadística Y Estos Estos conceptos Muchachos Ah Y variables Fíjense bien En los ejemplos Este Y ya con eso Muchachos De lo De Este Del Material Clase 2 Desarrollo Histórico Por ejemplo Y la administración En el mundo Antiguo Cuando es periodo Agrícola Y todo eso Muchos Fijarse bien Que es En Grecia Si leer bien Lo que son Los Los pensadores Y Ubicarnos bien Este En el mundo Antiguo Donde está Chichen Itza Cositas así Son cositas más Este Directas Ok Son preguntas Muy directas Si lo leen bien Y relacionan Palabras claves No creo que exista Problema alguno Muchachos Entonces Eso es Este No van a venir Ni los Características De la administración No van a venir La relación Con las otras disciplinas Solamente Esos tres archivos Leerlos bien Y lo de material Domina ¿Dudas muchachos? Ay Tengo que pasar lista ¿Dudas muchachos? Mande Para el Examen De administraciones Nada más Clase 1 Surgimiento de la administración Y los dos documentos De clase 2 Así es Ok Ok Está bien Muchas gracias Y De nada Y las dos Ya saben Y lo de domina Esto que Estamos viendo Se va para Parcial 2 Y Mañana tienen El examen ¿Verdad? Lo tienen Todos muchachos El de la CEP Sí Ok Entonces Les voy a Dejar Como no tenemos Clase de mañana Muchachos Les voy a Subir una Asignación Igual Muchachos Esta asignación Es sobre El experimento De Houghton Igual Muchachos Ahí sí que Expláyense Que les quede bonito Fotos Lo van a poner El experimento Por pasos De todos Yo se los voy a Poner en la Asignación Y tienen para Para el día Lunes Van a tener Todo el fin de semana Pero Igual ya saben Con fotos Con Así como si fuera Una mini exposición Muchachos Ok Porque pues ya son Tuvimos el puente Y mañana no los veo Así que Estamos Voy a ir tomando lista Y se pueden ir Este Desconectando Muchachos Ok Suerte en su examen Ok Les voy a tomar lista Y se pueden ir Desconectando Muchachos Abner Presente Muy bien Abraham Presente Muy bien Adrián Presente Muy bien Alexia Presente Muy bien Alexis Eduardo ¿Dónde está Alexis? Alexis Soto ¿Dónde está? Ana Valeria Ana Valeria Esquer Presente Presente Muy bien Carlos Cornejo Presente Muy bien Carlos Fernando Presente Ok Celia Fernanda Presente Muy bien Crista 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 Joana Muy bien Qué bonito nombre Crista Daniel Alejandro Daniel Presente Diego Emiliano Presente Emiliano Presente Muy bien Muy bien Muy bien Emad Haciendo programas con el internet Ok 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 Este Ilena Zay Presente Ilen Itzel Presente Es muy bien Jesús Andrés Presente Presente Juan Manuel Presente Kevin Presente Lidia Presente Natalia Presente Oscar Presente Presente Paola Presente Stephanie Presente Vanessa Presente William Presente Sibdi Presente Muy bien Muchas Muchas gracias Suerte Mañana Su examen Tengo Ausente Alexis Y Alexis Soto Los dos Alexis ¿Dónde Andan? ¿No están? Bueno Muchachos Nos escuchamos Pues el lunes Creo Suerte En su examen Muchachos Que les vaya muy bien Profe Gracias Profa Igualmente Dijo que iba a haber Una asignación ¿De qué? Es que no escuché muy bien Ah Van a Van a Van a Investigar sobre Un experimento De un científico Está muy padre Más bien Y sería como Que explicar Las palabras ¿O cómo? No van a encontrar Todo paso por paso ¿En qué consistió? O sea Les voy a preguntar ¿Quién lo hizo? ¿Dónde fue? ¿En qué consistió? ¿Y qué resultados hubo? Es un experimento Muy padre En la asignación Nos dará Pues las preguntas A responder Supongo que no Ah Claro 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 que sí De hecho Les iba a mostrar Este Pero pues ya no hay tiempo Y si va Se los había hecho En ¿Cómo se llama? En En Powerpoint Déjenme 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 Se los Apunt Ahí está A ver si lo Compartan Que sea un minutito Maestra Todavía no está Terminado Mande Yo nomás tenía Una idea De dónde vamos A sacar La información Esa que está Diciendo Como la guía Esa Es que se me trabó Mucho durante Toda la clase Ay Lo vas a encontrar En internet En youtube Es un experimento Muy Muy famoso Nos va a dejar Las inscripciones En la actividad Así es Sí, sí Ahí las van a tener Ok, gracias Ahí va Miren Si quieren Todavía no terminó Muy bien Mi página Pero si quieren Tomarle foto Miren Es un avance Pero no le puse Todavía no la termino Pero ahí va Más o menos Eso es lo que tenemos Que responder Esas tres preguntas Ajá No me falta Ponerle la fecha Pero pues Ustedes se entregan El lunes ¿Verdad? Ok, sí Ajá Entonces Eso Ahí Tendremos toda la semana Para hacerlo Que no hasta el lunes Sí, sí, sí No se preocupen Ok Pero sí Está muy padre Y sí lo tienen Que puntualizar Y explicar Y todo El experimento Está en YouTube Está en todos lados Es un experimento De hecho Muchachos Hoy tengo Mi capacitación Para Biblioteca UVM Si logro Encontrar un libro Les pongo el link O algo Ok Ok Pero si No se puede buscar En internet Que no No se puede encontrar Internet Sí, sí Sí, pero ese experimento Es muy famosísimo Van a encontrar Mucha, mucha información No se preocupen Ok, buen día Bye, bye Buen día Suerte Mañana Alexis Te veo conectado Pero no dijiste Presente en la lista ¿Qué pasó? ¿Te fuiste? ¿Qué pasó? 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 ¿Qué pasó?